Las empresas pueden surgir de ideas poco convencionales, a como le ocurrió a nuestros siguientes emprendedores. La idea de Gincho es llevar a una vestimenta, a una camiseta, accesorios, ropa, toda la iconografía y todas las frases típicas de la cultura nicaragüense. Todas estas frases que nosotros utilizamos todos los días, toda esta iconografía que tenemos por tradición, por cultura y que ha estado ahí de alguna manera bastante recatada y muy clásica, traerla a las nuevas generaciones de una forma más urbana. Pero todo inicio resulta difícil y con Gincho no fue la excepción. Sabemos que crear una empresa resulta difícil. Nos gustaría que nos contaras cuáles han sido los principales retos que ustedes han tenido que afrontar y cómo han podido superarlos. Pues fíjate que yo creo que el principal reto siempre es el dinero, la plata con la cual vos querés tener esta inversión inicial para poder empezar a funcionar. Por suerte el negocio de las camisetas funciona un poquito diferente y les mencionábamos a los muchachos también adentro de la platica que muchas veces las ideas de este tipo funcionan mejor cuando te alias con las personas que te pueden brindar ese tipo de factibilidades. En nuestro caso fue muy factible, pues tengo que repetirlo, que cada uno de nuestros socios casualmente interviniera en una de las partes del proceso de las camisetas. Uno se encarga de la producción, tiene la empresa que fabrica, confecciona y se fotografía las camisetas. El otro se encarga de la venta, Augusto se encarga de toda la parte de divulgación, redes sociales. Y yo me encargo de la parte de diseño y la creatividad junto con Augusto. Entonces, cuando logras ese tipo de sinergia y identificas a las personas adecuadas para generar esa estructura, es mucho más eficiente. Ahora, todos esos jóvenes que muchas veces tienen la idea de poner una pequeña empresa pero que todavía no se deciden, existe aquel temor. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes como emprendedores, chavalos, verdad? Que están haciendo de algo jovial, algo muy nicaragüense, una empresa que le está generando ingresos. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes como emprendedores para ellos? Mira, no hay que desanimarse. En primer lugar, esto es difícil. Siempre, como chavalos, te van a ver, ah, tú estás más, estás muy chaval, o sea, la falta de confianza, a veces está bien en juego en eso. Yo creo que lo importante es no desanimarse. Siempre la cabeza en alto, tener muy claro hacia dónde querés llegar, estructurar bien tu negocio, tu idea, eso es importantísimo. Tener un paso a seguir, ¿no? Pero creo que lo principal, lo principal definitivamente sería creer en tu proyecto y no desanimarte porque siempre vas a tener trabas, siempre vas a tener pegones y es parte del proceso, la verdad es que es parte de la curva de aprendizaje. Muchísimas gracias entonces, Jemax, por habernos compartido esa historia y este es un claro ejemplo de que las empresas, los negocios exitosos y los emprendimientos pueden surgir de los lugares menos esperados, como una frase típica que escuchamos en la calle, estos chavalos han hecho un negocio rentable. Se dice que el mundo de lo digital es el futuro, pero en nuestro país existen pocas empresas dedicadas a esto. Uno de esos negocios pioneros es RGB Animations. RGB Animations nace con el objetivo de capacitar gente para poder realizar proyectos, o sea, nosotros mismos a nivel profesional enseñamos animación de personajes, efectos especiales y edición de video, edición y postproducción. La idea es poder tener suficiente equipo para realizar otros proyectos como RGB Animations Studio y estamos a la tarea de que crezca la animación en Nicaragua a través de eso, en videojuegos, en películas y series, que ya tenemos varias en puerta. Pero contanos un poco más, ¿cómo fue que surgió RGB Animations? Sabemos que incursionar en el mundo de estas cuestiones de la tecnología, de la animación, es algo difícil porque no es precisamente Nicaragua un país dado para este tipo de proyectos, pero ¿cómo fue que surgió y cómo ustedes lograron concretizarlo este proyecto? Bueno, surge por la necesidad, como te había comentado, de poder formar un equipo. Tienes razón, Nicaragua no está ahorita con el nivel de conocimiento para entender cómo funciona. Aquí las cosas las quieren siempre para ayer, quieren algo 3D y lo quieren para ayer y eso no se puede en este mundo. Hay que planificarlo y esa es parte de concientización en este trabajo, bueno, de cómo debe funcionar. Nuestro objetivo ahorita es sacar profesionales de verdad con la excelencia internacional para que puedan trabajar desde cualquier sitio web, porque pueden agarrar trabajo desde afuera, como emprendedores igual, y trabajar en Nicaragua desarrollando con nosotros este tipo de cosas. Una de las claves del éxito para un emprendedor es ser pionero en lo que hace y en el mundo de la animación 3D, RGB ha marcado la pauta al ser el semillero de los futuros profesionales del arte digital. El éxito de esto radica esencialmente que somos los únicos en el país y que no hay un lugar, o no había un lugar exactamente donde estudiar lo que a la gente le gusta. Y esto, hay mucha gente que está metida en diseño gráfico, edición y que quieren todo lo que es animación. Ahora no tienen que salir del país para poder estudiar todo esto, a ir a pagar montones de plata solo en alojamiento, solo en comida y en mantención afuera. Ya lo podemos hacer aquí en RGB Animation. Nosotros también queremos conocer cuál es tu idea de emprendedores, por eso que te invitamos a que entres a nuestras redes sociales. En Twitter puedes usar el hashtag NicaraguaEmprende o el hashtag 15MDE que aparecen en pantalla para que compartas con nosotros cuál es esa idea que querés echar a andar y qué estás haciendo para lograrlo. ¡Gracias!